Hoy estaría de cumpleaños el Dr. José María Leipa Vivas, que te dio goce, quien nació el 31 de mayo de 1927 y falleció el 1 de mayo de 2023. Muchas felicidades hasta el cielo, que este día lo celebre junto a los ángeles, familiares y amigos que le acompañan en el hogar celestial. El Dr. José María Leipa Vivas fue fundador y propietario del famoso grupo musical Los Faraones de Santa Bárbara. En los años de 1972 a 1977, el Dr. Leipa hizo posible que este grupazo tuviese un autobús moderno de la época y grabara en Guatemala dos encíos de 45 revoluciones, además de realizar una gira exitosa por Estados Unidos en la década de los 70. Fue director del Hospital Santa Bárbara, integrado y médico predilecto de los Pate Pluma. También en su faceta de político fue alcalde, diputado y regidor por el Partido Nacional. Tuvo una amplia trayectoria social, fundador del Cruz Rotario de Santa Bárbara en 1968, principal impulsor de la construcción de la Casa y la Cultura de esta ciudad.